La misión de la Iglesia Ese me ama, el que me ama lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me revelaré a él. Así pues, el amor nos introduce en el más profundo conocimiento de Jesucristo. El amor abre ante el corazón humano el misterio de esta unión con el Padre en Cristo, mediante la fuerza del Espíritu Santo que actúa en cada uno de nosotros. Y por esto, el amor es el mandamiento mayor del Santo Evangelio. En él se cumplen todos los mandamientos y todos los consejos. Es el vínculo de la perfección. Y de eso nos dice San Pablo a los Colosenses. En la primera carta del apóstol Pedro, de la que está tomada la segunda lectura de hoy día, dice, glorifiquen en sus corazones a Cristo Señor y estén siempre listos para dar la razón de su esperanza en todo el que la pierda. La pidiera. En esto hay una primera invitación a una fe lúcida, consciente, valiente. Y esta fe tenemos que tener, la fe lúcida, consciente y valiente. Esta fe nos pide Cristo crucificado y resucitado, también en nuestros tiempos tan difíciles de la pandemia. Tener fe profunda, viva y eficaz. De él ya toma origen a sí mismo toda la esperanza cristiana. En las palabras posteriores, el apóstol dice, pero con macedumbre y respeto y en buena conciencia, ¿qué mejor es padecer haciendo el bien, según la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal? La segunda invitación que Cristo nos hace para que nuestra fe brote en las obras, que la fe forma la conciencia. Cristo crucificado y resucitado es la medida más perfecta de nuestra conducta. En la lectura del Evangelio, hemos oído estas palabras del Señor, Señor, si me aman, observarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes eternamente, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes, todos los cristianos, seguidores de Cristo, lo conocen porque habitará en ustedes y estará dentro de ustedes. Cristo prometió el Espíritu Santo a los apóstoles, pero debemos advertir de qué modo se lo prometió. Y dijo estas palabras muy importantes. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Este es lo clave. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador que es el Espíritu de verdad para que permanezca con ustedes eternamente. Este es, sin duda, el Espíritu Santo de la Santísima Trinidad, de quien dice el apóstol, la caridad de Dios ha sido derramada en nosotros, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Quién cree y ama al Hijo y no ama al Padre? No ama verdaderamente al Hijo, sino lo que la persona se ha imaginado. Porque nadie, dice el apóstol, puede pronunciar el nombre de Jesús si no es por el Espíritu Santo. Muchos lo pronuncian con la lengua y lo expulsan del corazón por sus malas obras. Conforme de ello, dijo el apóstol, confiesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Luego, si con los hechos se niega, sin duda también con los hechos se habla. Nadie, pues, puede pronunciar con provecho el nombre del Señor Jesús con la mente, con la palabra, con la obra, con el corazón, con la boca, con los hechos, sino por el Espíritu Santo. Y de este modo solamente lo puede decir el que verdaderamente ama a Dios. A todos se da el Espíritu Santo hasta llenar en cada uno la medida de su perfección. Por esta razón exhorta el apóstol que cada uno tiene sabiduría según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. El Espíritu no se divide con esto. Se dividen los dones dados por el Espíritu porque hay diversidad de dones, pero el Espíritu es siempre el mismo. Con estas palabras, Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito. Declara que también Él es paráclito. que en latín quiere decir abogado. Y de Cristo se ha dicho que tenemos por abogado ante el Padre a Jesucristo, el justo. Acordamos al Señor para que nos envíe el Espíritu Santo y fortalezca nuestra fe. La época actual está marcada por cambios bruscos, por los cambios acelerados que han modificado nuestras relaciones de manera drástica. Unos creen que hemos tomado un rumbo equivocado porque no tenemos unos principios orientadores claros, mientras que otros, otras personas consideran que basta con que cada uno siga su propia conciencia y encuentre sentido a lo que hace. Quienes nos reconocemos como discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, los cristianos, no podemos afirmar nuestras posturas personales por encima de las opciones fundamentales que vivió y asumió el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Para aprender al ser fieles al mensaje y la propuesta del Señor Jesús, contamos con la fuerza del Espíritu que nos ayuda a reconocer las opciones y las iniciativas que llevan la marca de Jesús y a desechar a aquellas que son contrarias a su voluntad. Tenemos que pedir al Espíritu Santo para que nos dé tanta sabiduría y fe para ayudarnos a descubrir la voluntad del Señor en nuestra vida. Es imposible no recordar hoy día en esta vigilia la celebración del aniversario de declaratoria al Carnaval de Oruro. Ya pasaron 19 años de este momento. Nuestro Carnaval, que es expresión también de la fe de nuestro pueblo. La fe que tenemos a nuestra Madre de la Virgen María que junto con ella seguimos al Señor es el patrimonio oral intangible de la humanidad. Y no es por otro motivo sino la fe del pueblo fue reconocida mundialmente no sólo como patrimonio pero no es solamente patrimonio es la vivencia profunda de nuestro pueblo de la fe que expresa en el baile y en folclore y en la entrega total a nuestra Madre la Virgen María. Y recordando este momento tan importante y agradezco al presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro que está presente hoy en esta Santa Misa Don Jacinto Quispaya tenemos que revisar nuestra postura y más de todo nuestra fe si realmente tenemos y bailamos por la fe o por otro motivo. Hoy día los oficiales de la Alcaldía van a salir con distintos camiones llevando grupos de folclore a distintos lugares de la ciudad y también solistas que van a cantar a nuestro pueblo y van a cantar a nuestra mamita la Virgen María. Una de ellas dijo hoy de todos de todos necesitamos a Dios no solamente hoy día cuando estamos sufriendo encerados e enclaustrados en nuestra casa a Dios necesitamos todos los días en tiempos difíciles en tiempos de alegría Dios tiene que ser nuestra alegría nuestro camino nuestra esperanza en Dios tenemos que tener la fe no en otras personas o otras cosas sino en Dios y solamente en Dios y eso nos dice la Virgen María bien claro hagan todo lo que Él les diga pues si nosotros vamos a tener la fe y juntos a María vamos a caminar sin duda alguno vamos a encontrar al Señor y lo vamos a seguir y amar y hacer obras buenas para que cada uno de nosotros tenga esta felicidad de la fe que profesa a esto a todo eso tenemos que pedir al Espíritu Santo pues sin Él como he dicho no podemos ni pronunciar el nombre del Señor y la secuencia pentecostal que vamos a leer dentro de dos semanas y estas lecturas de hoy día y próximo domingo y durante estas próximas dos semanas nos están preparando para este gran acontecimiento de la llegada del Espíritu Santo dice ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del amor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas del fuego como ahora en tiempo de pandemia gozo que enjuega las lágrimas y reconforta en los duelos ayúdanos a salir de estos tiempos de oscuridad Espíritu Santo ayúdanos salir de esta pandemia de indiferencia y danos de nuevo la paz felicidad y hermandad donde de nuevo podamos darnos la mano saludarnos entre los hermanos sin miedo y discriminación que así sea amén 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 amén